... Disfruté un rato de pelotear a la cancha de césped natural que hacía desde Wimlong, que no jugaba en una cancha de ese tipo así que estuve jugando un ratito con mi nena, con algunos amigos y bueno, después me encontré con toda la gente de la Secretaría de Turismo y participamos del evento de inauguración de la temporada a la noche así que bueno, contenta de apoyar acá todas estas iniciativas deportivas de Pinamar ¿Eventos para la temporada de verano por esta zona? Bueno, algo estuvimos conversando ayer con el Secretario de Deportes y el de Turismo están interesados en hacer cosas con tenis, así que ya saben que yo tengo mi club en Mar de Plata, en el cual tengo pretemporada y bueno, estoy bastante ocupada de lunes a viernes, pero sábado y domingo no tengo problema en hacer una escapadita y además se disfruta siempre venir y pasear un poco por las playas de aquí Comentamos que no se pudo realizar la clínica de tenis que tenías preparada para los chicos debido al clima, una verdadera pena Sí, sí, estaba la posibilidad por ir al polideportivo, pero aparentemente bueno, no estaba en buenas condiciones tampoco, hubo mucho viento y algunas cosas se deterioraron, así que nada, quedará la propuesta para la próxima podrá ser tal vez en enero y si no fuera de temporada seguramente vamos a hacer algunos eventos más y bueno, toda esta gente, me he encontrado con gente amiga de la zona, de Valcarce, también un par de amigos que vinieron, así que seguiremos haciendo algo con ellos En esta última parte del año, ¿cómo ha sido el 2014 para vos? Bien, bastante movido, en realidad arrancamos con mucha presencia del tenis en Mar de Plata con la Copa Davis en febrero, así que ahí todos nuestros alumnos participaron de alguna manera de los entrenamientos, de los jugadores profesionales y bueno, la verdad que el año se pasó rápido, yo tuve algunos cambios en lo personal, ya que después de 12 años de estar en el Club Kimberley de Mar de Plata, las canchas de tenis cerraron para darle lugar a la construcción de fútbol sintético, así que bueno, tuve que pasar todo mi personal y alumnos al Club Teléfono donde estoy actualmente, así que bueno, ha sido un fin de año bastante movido para mí, pero bueno, contenta ya que haya pasado el mal trago y estar con nuevos proyectos para el año 2015